Ojo que se viene el Encentramiento contra Hiedra NOOOOOO Acabo de perder mi segunda vida Solo tengo un intento Que prometernos ahí brody Y bienvenidos a un nuevo video Pokémon Blanco y Negro 2 Random Lock Hoy que otra aventura es en Tesseria Recordad que estamos en Ciudad de Hormigón Venimos a haber hecho algunas capturas clave Que por cierto lo habéis visto, vamos a dejar enlazada a la parte de aquí arriba del video anterior Porque estas pueden ser clave para el segundo gimnasio Que lo tenemos hoy Así que si no quieres perderte nada más te vale suscribirte Tienes un botón abajo para hacerlo Y al lado una campanita que si la pincha Youtube te avisa de todos los videos que sacamos Pero ojo además de gimnasio tendremos nuevas rutas y nuevas capturas Así que hoy se viene un episodio completito Así que no nos entretengamos más Vamos al lío Bueno pues al turrón En fin chavales tenemos por delante el siguiente gimnasio Si no recuerdo mal no tengo ni puñete de donde está Aquí, abajo Parece un club Reza porque nos den agua fresca ¿vale? Rezo Así que vamos allá al gimnasio Hay una construcción mínima obligatoria pero ya te la doy yo Por el careto Te vas a un local con concierto y te invitan a un vasito de agua Es un poco surrealista A los que le molestan los mando de paseo A los que no también Calvo Keko te desafía ¿Qué le pasa a usted? ¿Es usted calvo o qué le pasa? Y el calvo Keko le llama a Keko ¡Hondor! ¡Tipo siniestro! ¡Y fuego! Y a mí el calvo Keko me manda... ¡Ryhorn! Vale a ti puede ser... ¡Ryhorn! 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 Y el mío puede ser tipo siniestro o fuego Me utiliza malicioso Vale Intenta bajarme las defensas Malo Mala persona Vamos allá Con viento y hielo Por favor Hazle mucho daño Por favor Por favor ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Grande! ¿Pero por qué se puede hacerle tanto daño? ¡Oh! ¡Qué razón! Pues entonces es siniestro Me he quedado de piedra Yuri usa Magnitud Y hace Magnitud 5 Ahí está Yuri aún no se ha despertado de la siesta, ¿eh? No Que usa Pisotón ¡Ojo! Cuidado con Pisotón Voy de nuevo con viento y hielo Directo a este Zorua Este... Que cae Ya está Yo voy con Magnitud de nuevo Y Magnitud 7 ¿Será suficiente? ¡Sí! Sigue luchando Entra Hondor Y yo quito a Yuri Y meto a Baile Pues venga Vamos a averiguar quién es Tirtoua ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mamma mía ¡Qué corto estás! ¡Usa polución! ¡Hemos evitado el ataque! ¡Grande! ¡Grande! Vale, vamos allá ¡Viento y hielo! ¡Viento y hielo! ¡Y Hondor! No le quitamos nada Hacemos el ridículo de una forma impresionante Baile va con Absorber contra este Tirtoua Pre-evolución de Carra Costa Y... Pues casi, casi Ojo que Tirtoua usa pistola agua Cuidado que está mojado, eh Está mojado Cuidado ¡Uuuh! ¡Qué calor, amiga! ¡Vamos allá! ¡Viento y hielo! ¡Somos más rápido! ¡Pero evita el ataque! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Asquas! 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 ¡No te lo he dicho, tío! ¡Chavales! ¡Venga, chavales! ¡Adiós, condor! Vamos a hablar con la siguiente entrenadora Tocando la guitarra y combatiendo es como mejor me expreso ¡Tiene dos Pokémon! ¡Guitarrista Rita nos desafía! ¡Y me saca un Sandile! ¡Y a mí a Rojenrola! ¡Utiliza ataque arena! ¡Vamos allá con hoja afilada! ¡Ahí está! ¡Directo desde Sandile! ¡Y... ¡Y guapos mal! Yuri por mi parte usa magnitud, magnitud 7 Y... ¡Aguanta porque tiene robustez! ¡Casi! ¿Ha usado ataque arena? ¿Me quiere bajar la precisión, no te asqueroso? Pues Yuri usa placaje Usa placaje Yuri Y adiós Rojenrola Quito a mi hombre de las nieves Y meto a mi Odis mata legendarios ¡Vamos allá, Skagi! Bueno, pues yo quito a Yuri Saco a Bailet Porque Rita me va a sacar a Sheldon Que no sé quién es ¡Claro! ¡Soy Batman! ¿Ves? ¡Me ataliza el ataque arena! ¡No vale! ¡Vamos allá! ¡Ácido! ¡En tu cara! Bailet usa absorber a este Sheldon ¡Ahí! ¡Directo! ¡Pero me quitas nada apenas! ¡Te hace placaje! ¡Te hace placaje! ¡Teatro del bueno! ¡Aria retira a Bailet! ¡Y saca a Yuri! ¡Ojo que me usa mofa! ¡Está mofando de mí, perdona! ¡Quién! ¡Ja, ja, último! ¡Ja, ja, mejor! ¡Vamos allá! ¡Me hace ataque arena de nuevo! ¡Una vez! ¡Otra vez, tío! ¡Vamos allá con absorber! ¡Por favor, no falles! ¡Pero falla! ¡Ya ve! Pues vamos allá Magnitud que usa Yuri Magnitud 8 que hace Yuri ¡Ostras! Esto puede ser... ¡Y hasta luego Sheldon! ¡Me hace finta! ¡Me hace finta! ¡Puf! ¡Vale! Odis aguanta Odis aguanta Absorber Absorbelo Absorbelo Con pajita Lo que haga falta ¡Ay! ¡Qué mente más sucia tienes! Voy a utilizarme ataque arena Pero vaya ataque más sucio O sea, eres peor que yo con las reducciones Tío Me vuelve a bajar la precisión Vamos allá Absorber, por favor Absorber Absorber El rojo El rojo que te lo cojo Recuperamos vida Toma, tomate Voy a hacer otra vez ataque arena Vamos allá con absorber Fallamos F Pero llegó el MVP El granizo Venga, otra vez ataque arena En serio En fin Vamos allá con absorber Fallamos de nuevo No doy una Pero el granizo Ahora sí Se va a cargar a Skraggy Granizo es el tercer jugador En fin, chavales Se viene al líder de gimnasio Venga Dale caña Ojo que se viene al enfrentamiento Conta yedra ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Tiene dos Pokémon Y el primer Pokémon es Nuflip Y a mi Lilip Utiliza fortaleza Mal, mal Si empezamos así, mal Muy mal, ¿eh? Vamos allá con ácido Ácido en Yorkara Bueno Bueno, es muy eficaz Alucina vecina Yuri usa magnitud 4 Ojo Que no le quita Y se hace arraigo Y se hace arraigo Va a estar recuperando vida Todo el maldito rato Usamos pirotecnia con Yuri A ver cuánto daño le hace ¡Ostras! ¡Qué río! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ostras! Es impresionante Parece que la ha quitado un poquito Parece que la ha quitado un poquito Amigo ¡Ostras! Que yedra usa una super moción ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo que quería que con un placaje me lo cargaba ya Yuri usa placaje Y no le quita, vamos Nufli utiliza adaptación Y actúa como triataque ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, aguantamos, aguantamos ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Hacido en Yorcavolo! ¡Hacido en Yorcavolo! ¡Adiós, Nurvif! Pues vamos allá Yuri usa pirotecnia Y porque esta venta se lo ha cargado ¡Maldita sea! ¡Un impresionante! ¡Te hace impresionar! Vale, pero aguantas ¡Impresionante! ¡Vamos allá! Yuri piglotecnia de nuevo Y esta vez Lili cayó ¡Sí señor! ¡Crocroc! ¡Te me ha parecido Orfeus! ¡Milagro! 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 Quitamos a Nostra Odis Matas Legendarios Y metemos a Nostra Bomas Now Porque va a sacar a Crocoroc Y yo quito a Yuri Y meto a Bailer A Norit Muy bonito, me gusta ¡Crocroc utiliza ataque arena! ¡Vamos allá! ¡Hoja afilada! ¡Directo a este Crocoruc! Y... ¡Media viga quitada! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! Y el granizo además Le zarandea ¿Quitas a Bailer? Aquí no ha pasado nada ¿Qué, qué, qué ha pasado? Vuelvo a meter a Yuri Porque resulta que es bicho roca No agua Y meta a Yuri Así que a Norit le hace fortaleza Estrategia Metapod Sí Y a Norit usa de nuevo fortaleza ¡Ojo! Pero yo uso pirotecnia Que va por especial Y le quito casi toda la vida ¡Sí, señor! ¡Nena! ¡Claro que sí, guapi! ¡Me hace tormento! Bueno, 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 chavales Que vamos a derrotar a Crocoroc sin perder ni un puñetero punto de vida ¡Vamos allá! ¡Hoja afilada! ¡Di que sí! ¡A tu casa, Crocoroc! ¡Adiós! ¡Chao, guambina! ¡A Norit usa pistola agua! ¡Ojo! Que soy súper débil ante pistola agua ¡Tiene pistola agua! ¡Pistola agua! ¡Es muy eficaz! Pero Yuri usa pirotecnia Y se lo carga ¡Bien! ¡Estamos fuera de peligro, Brody! ¡Hi-fi! ¿Me ha picado? Sí Y con esto, Lidl Hiedra derrotada Vaya forma de cortar el rollo, colega Y conseguimos la medalla ponzoña ¡Oh! Y nos da carga tóxica Pues chavales, después del gimnasio, vamos a pegarnos ¡Eh! Vosotros sois del Equipo Plasma, ¿verdad? Sí Seguro Bueno, no pasa nada Le robaremos sus Pokémon, por listo Damas y caballeros, si están preparados, que comience el combate ¿Qué? Vale, pues el Equipo Plasma nos desafía ¡Te envía Apuchina! Y a mí me manda Esfil Vamos allá, que un viento lleno Directas de Apuchina Y Wampuchman Soca Charlotte, mientras tanto, usa tumba rocas contra este hielo agua que cae de una sola Vámonos de aquí Esto para ti ¡Nos da corte! ¡Oh! ¡Qué guay! Parece que todos los pringados del Equipo Plasma han unido ¿Cómo ha dicho usted? Todos los pringados del Equipo Plasma han unido ¿Qué dice usted? Las cosas han quedado algo moviditas Pero si quieres ya puedes subir al barco rumbo a Ciudad Porcelana Sí, por favor Y por fin cruzamos los mares directos a Ciudad Porcelana Directo a una porcelana totalmente pixelada para el disguste de vuestras papilas gustativas visuales ¡Arrancadme los ojos! ¡Arrancadme los ojos! Y antes de continuar con las aventuras en Ciudad Porcelana, vamos con el comentario destacado de hoy Que es el de Beatriz Molina que nos cuenta con blanco y negro 2 Si vas a la casa de tu rival te puedes encontrar a su madre mirando la pared Literalmente, sin hacer nada más, simplemente mira la pared Solo esto puede significar una cosa Hoy no hay cena Que me quedo sin comer Mira, un arlequín es tu primera visita a la ciudad, ¿verdad que sí? Genial, pues ala, esta bici es para ti, así de gratis ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, tronco Jaja, ¿te he sorprendido? Ay, perdona, voy a darte esto para compensar el susto que te he dado ¡Me da destello! ¡Ah, pues gracias! Tú duermes como es debido, hay que descansar para recuperarse Anda, toma esto ¡Hala, descanso! Un whisky a dormir La gente que trabaja en este edificio no lucha con palabras, sino con Pokémon Si vas a subir alguna de las plantas te recomiendo que tengas mucho cuidado Toma, para tu equipo Pokémon Y nos da un repartir experiencia ¡Hola! ¡Muchas gracias! De verdad, gracias El Eginasio acaba de salir disparado hace nada, escamando que podría haber ocurrido algo grave Si quieres, voy a buscarlo ¿Eh? ¿Ya se ha vuelto a sentar camos? Ah, eres tú, Iris Como te veo en apuros, voy a ayudarte Ya lo tengo, tal vez está en donde yo me sé Aria, échame un cable Bueno, chavales, pues nos vamos a meteros aquí adentro Vamos allá, ¿no? Y las cloacas de porcelana, creo que cuentan como nueva ruta Yo podría enfrentarme a ellos solo, pero una yuguita no me vendría mal Un momento parece que no ¡Ah! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Primer Pokémon de ruta! Eh... Y encima doble, Arbok y Justos A mí me acaban de salir dos Swablus Vamos allá con Tornado, directo a este Justos No Y utiliza confusión Vale, 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 vale Magoel utiliza Mordisco Y ese Justos queda tocadísimo Arbok utiliza Mordisco ¡Pumka! ¡Cuatro de vida! ¡Uy, qué peligro! ¡Ibano retrocede! ¡Ibano retrocede! ¡Dustos utiliza Tornado! ¡No! 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 ¡Acabo de perder mi segunda vida! ¡Acabo de perder mi segunda vida! ¡Vamos allá! ¡Bomachnau! Y Justos utiliza confusión ¿En serio no ataca a mi rival? Mmm... Parece que no, eh Bueno, pues yo quito a Baylet Y saco a Charlotte Nitrocarga directo a este Sol Blue ¡Bueno! Queda tocadísimo Usa Ataque Furia, Swablu contra Pink Knight Y Charlotte usa Tumba Rocas, la intención es cargarse El segundo Swablu Me encanta que los planes salgan bien Aria utiliza Super Ball Se la juega con este Swablu en amarillo Vamos a ver Uno, dos Tres y Nuevo Pokémon derrota ¡Sí! ¡Qué bien! Hace picotazo veneno A ti Vale, aguantamos Ok Hace mordisco mawai Vale, se carga dustos, perfecto El granizo va a zanandear a Arbok Y lo va a dejar en rojo Bueno, vale Chavales, solo tengo un intento, así que me la juego con esta Super Ball Vamos allá A ver si hay suerte, chavales Uno, dos Tres y ¡Nuevo Pokémon derrota! Pues os presentamos a Monketer Y Midori Kawa, los nuevos Pokémon derrota ¡Qué nombre más bonito! Pues chavales, nos salimos O sea, él te cura, pero tenemos que ir a hacer una enterración Chavales, llegó el momento de la enterración Adiós, lo hiciste muy bien a los dos gimnasios Pero llegó el momento de despedirnos Ya nadie te la cogerá con la mano ¡Me la agarras con la mano! Y vamos para acabar el episodio, chicos Vamos a ver un poco las habilidades y las cosas de los Pokémon que hemos conseguido Tiene intimidación Eso es guay Picotazo venenoso Mordisco Deslumbrado Chirrido Pues muy bien El mío tiene Cura natural Que cura los problemas de estado Al cambiar de Pokémon Lo cual es guay Y impresionar, canto, ataquefury Y velo sagrado Y bueno, chavales Hasta aquí el episodio de hoy Más que nada porque tengo que llorar mi pérdida Pero antes de iros Cuidado Que tenemos ahora mismo Después de este esceno Directo en la plataforma morada Continuando con la serie Así que tenéis el hace puesto en pantalla Veniros para allá Eso sí No te vayas sin dejar un grandísimo Me gusta Y de suscribirte Tienes un botón enorme Aquí en mitad de la pantalla Simplemente pinchas Y te unes alfa y más petardos Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego